Bueno, ahora me llegó mi turno, porque claro, yo no me iba a perder estas vacaciones y también viajé a Orlando y me hospedé en un hotel padrísimo. Yo soy amante de los animales y el Hotel Animal Kingdom Lounge es perfecto para mí. Acompáñenme a esta aventura inolvidable. ¡Vamos! ¡Wow! Miren nada más esta vista tan espectacular. Es que este hotel está diseñado como si estuviéramos en la mitad del África en un safari. Estamos rodeados de animales exóticos, jirafas, cebras y mucho más. Es como estar en un safari, pero sentados en el balcón del hotel. En este hotel usted puede encontrar habitaciones empezando a $200. Casi todas las habitaciones tienen dos camas doble y una vista a la sabana para que pueda disfrutar de los animales y el paisaje. Pero acompáñenme a ver de las otras atracciones de este hotel, tanto para adultos como para los niños. El hotel tiene un observatorio desde donde se puede ver todo el parque. Además tiene un puente colgante que simula los que hay en el África. Y lo mejor de todo es que tiene una alberca padrísima. Y para los niños, además de los hermosos animales, hay lecturas en donde pueden aprender cosas muy interesantes y divertidas de los animales salvajes de África. En Walt Disney World tenemos presupuesto para toda la familia. Este hotel es un poquito más alto. Y una de las razones es porque cuando tú llegas a este hotel, la atmósfera que cuando tú entras a este lobby, es como si te sientes que estás en África. Me parece que es un hotel diferente a todos los demás que hay acá. Por lo mismo de los animales, que ellos puedan abrir la ventana en el cuarto y ver pasar a la cebra, a la jirafa. Hemos estado en otros lugares aquí en Disney, pero este hotel es mucho más grande. Los animales y la piscina es mucho mejor, pensamos que los otros que estuvimos. Tiene una cosa diferente como para dar cebra a los niños. La idea de que tengan contacto con la naturaleza es muy complicado ahora en ciudades como las nuestras. Acá ven un poco a los animales, la pasan bien con ellos, cosas nuevas para ellos. Tenemos unos restaurantes aquí que son únicos. Cuando tú entras, tú hueles el olor de esa comida rica de África y te sientes como si estuvieras en África. Tienes los balcones, de los balcones tú ves unas jirafas bellas que están en tu balcón. Imagínate levantarte y ver una jirafa en tu balcón. Esa es una de las cosas que son únicas de este hotel. También tenemos actividades para los niños. Tenemos los estudiantes africanos haciendo tu historia de las personas de África, de la historia de África. Eso es una de las cosas únicas que tienen este hotel. Como se hará compradones en las otras cosas. Cuando est fou, escucha el oído. Como se hará comprad点΄ a la organización de África.更zante, solo está para miidać a la organización de África y en las manos. Al loneliness de entretenimiento. Y para demostrarles que aquí realmente hay algo para todos, acompáñenme al spa, donde la belleza y la tranquilidad mandan. La gente que viene aquí al spa buscan relajarse, compartir momentos con su familia, para buscar tratamientos de faciales, masajes, también damos pericuras y manicuras. Las mujeres que vienen aquí buscan ponerse más joven, tener la piel limpia, también buscan relajarse mucho porque muchas de las mujeres tienen muchas cosas que hacer durante el día. Lo que tiene que hacer una mujer para lucir bien ante las cámaras. El Animal Kingdom Lodge es como hospedarse dentro de un zoológico y lo mejor es despertarse y ver las jirafas y los animales salvajes a solo metros. Además este hotel ofrece grandes ventajas, comida de primera y la oportunidad de que sus hijos aprendan de los animales salvajes del África. Yulosco, compra más fácil, vive mejor.